Otros escuelas 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 Por el puente que cruza desde la mañana tu cuerpo Te he dejado en cruzas por ver si es posible el regreso Sembré la vereda de sores Cubrí la alborada de besos Por si acaso estuviera en tus planes Sumarme a tu tiempo Sumarme a tu tiempo Sumarme a tu tiempo Por el puente que lleva desde lo imposible a lo bello Que camino de todo, pues todo en tu abrazo no es nuestro Mientras flores y abetas mascotas Voy cantando y pensando en tu boca Voy dejando tristezas y nubes detrás de la luna Detrás de la luna Música He pensado en secreto En mudarme detrás de tu espejo Y mirarte callada y desnuda Destructora de todas mis dudas Perfumando a las horas Amiga y señora del sueño Por el puente que cruza desde la mañana tu cuerpo He dejado morusas por ver si es posible el regreso Música Y sembré la vereda de sores Y cubrí la alborada de besos Por si acaso estuviera en tus planes Sumarme a tu tiempo 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 Música Música ¡Gracias! ¡Gracias!